La informalidad es uno de los principales males que se tienen que erradicar en la actividad económica, porque eso implica evasión fiscal, competencia desleal, falta de capacitación, falta de seguridad social para los trabajadores, vices que acompañan a la informalidad. Así lo destacó Javier Lozano Alarcón, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional en su visita a Texmelucan, tras mantener un acercamiento con empresarios de Coparmex. Javier Lozano Alarcón, candidato del PAN, destacó que no le queda otra opción a la ciudadanía para subsistir que poner un negocio en el ambulantaje, pero además de que hay industrias instaladas en la informalidad, se aprovechan de las lagunas de la ley y la falta de supervisión, lo que genera una competencia desleal. Los principales males que tenemos en la actividad económica, porque la informalidad implica evasión fiscal, evasión o competencia desleal, muchas veces contrabando, falta de capacitación para la productividad laboral, falta de seguridad social para los trabajadores, esto... son muchos vicios los que acompañan la informalidad. Asimismo, destacó que se tendría que analizar qué tipo de impuestos se establecería, si tiene un espacio en la vía pública como parquímetro, sobre bases proporcionales equitativas, en llevar a todos esos pequeños comercios a un registro con estímulos que realmente sean invitados a tratar de regularizar su situación jurídica, que los trabajadores tengan derecho al seguro social. Por lo que dijo, estará a favor que todos los que tengan una actividad productiva comercial o un ingreso, paguen impuestos, pues lo que se pretende es que no solo paguen impuestos, los mismos de siempre, en lugar de que se amplíe la base para que se contribuya eventualmente a disminuir la tasa de pago de impuestos, informó Parapuntual, Delia Reyes.